Mucho hablarán, mucho dirán y mucho le criticarán, pero efectivamente Vinicius Jr. sabe perfectamente cuando tiene rivales de gran entidad que han tenido una mala noche y a los que por supuesto hay que consolar. No fue solamente Vinicius, sea de justicia decirlo, puesto que Bellingham también se acercó a consolar a precisamente un jugador que ha sonado mucho para el Real Madrid, Jan Couto, que efectivamente no tuvo su noche ayer en el Bernabéu y él se sabía muy responsable y muy culpable de algunos de los goles del Real Madrid. Pero dejadme que os diga una cosa y dejadme que rompa una lanza en favor de Jan Couto. Ayer lo que tenía enfrente era una auténtica estampida de bisontes, mientras que Girona tenía una defensa que poco podía hacer. Tú puedes llevar a los mejores hombres al Bernabéu que cuando te viene semejante cuadro de nombres, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, etcétera, 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 no puedes hacer nada más que aplaudir. Entonces Jan Couto no se tiene que llevar el disgusto de su vida porque está completando una magnífica temporada como su equipo. Pero claro, es que la evidencia arrasa y es prácticamente imposible que puedas venir al Bernabéu a lucir absolutamente nada. Daos cuenta de que el Girona ayer les sale a jugar de tú a tú al Real Madrid y seguramente tenían la indicación de Michel de ir a divertirse y sobre todo al no renunciar al fútbol que les ha puesto donde les ha puesto. ¿Por qué tendrían que hacerlo? El Girona es un equipo valiente, por eso está segundo, porque ha hecho una apuesta muy firme y decidida por quienes están ahí y lógicamente no podían renunciar a su estilo en un partido como el del Real Madrid precisamente por eso. Porque era el partido de ayer donde tenían que venir a coronarse, pero claro, asumían muchos riesgos y poco se podía hacer. Lógicamente la defensa queda señalada, claro, pero los riesgos que está asumiendo todo el equipo, de eso no habla a nadie. Entonces no es Giancouto, es que la propia idea, el propio esquema del entrenador que ha decidido seguir siendo valiente en el Bernabéu, invitaba a eso. Así que cero remordimientos para Giancouto, buen partido, buena temporada y se acabó.